...que estuvimos con Flor Otero y Germán Tripel, que son actores y cantantes muy jóvenes, talentosos por supuesto, que están a full con su trabajo. Pero también están viviendo un momento muy, pero muy especial en sus vidas. Exactamente, porque La Dulce Parejita está justamente en La Dulce Espera y nos hablaron por supuesto de este embarazo y mucho más. Es la primera vez, me indicás acá, que la hacemos para nuestro programa preferido. Ah, que aparece el minipoche. Que ya están hartos de vernos, porque somos parte de la familia, acá se agranda la parte. ¿Vieron todas? ¿Todo el proceso de estupidez nuestro? Lo fenómeno. Vino acá ahora. Cuando le hagan la primera nota a este va a ser peor. ¿Cuánto está Flor ya de...? Cuatro. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. ¿Y ya empezaron a pensar nombres? ¿Hay alguna idea? Sí, pensamos nombres. Siempre que los decimos a nadie les gustan, así que los vamos a guardar, porque pobrecito se va a empezar a sentir mal desde ahora. ¿Un Germán Junior? No, pobrecito, no, no. No, si es varón, ¿lo querés decir? Sí, sí, está re quemado, ya se lo puso todo el mundo. León, león nos gusta. Y si es nena, o Nina, o Ela. 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 Como Ela Fitzgerald. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí te gustó un poco más. Sí, compre, compre. ¿Sabes que si no te gusta no me importa? Ya lo sabía. Con la impunidad de una embarazada no me interesa. Ya, ahora no, porque tenés esa impunidad, ¿verdad? Hasta los próximos meses. Totalmente. Hace lo que... Sí, hace lo que... Eh... ¿Viste? Y de repente... ¿Sabes cómo me hace quedar? Qué malo que... Es un desastre, es un desastre. No te traigo más, ¿sabes? Vos tenés que cuidar dos niños ahora. Tres, con el perro. Y el perro también. El perro es uno más. Me gustan los nombres. También me gustan. Ella me encantó y León también. Bien, nosotros hacemos acá el reality tripel lotero. Por supuesto. Porque lo seguimos desde entonces. Y también vamos a entrevistar a León, Nina, Ela. ¿Por qué no? Desde el mismo día de la novedad. No nos saltamos, chicos. Por supuesto. Además, le cuento que ellos como pareja tienen un proyecto en común que se llama Flower Trip, que es una banda que se presentará el próximo 16 de octubre en el Teatro del Globo. Ahí vamos a poder ver todos a Flor Embarazada. Así es, que contará con importantes invitados como Felipe Colombo, Tomás Fonsi y Alex Sargi, nada menos. Gracias. Gracias.